Amigazos, bienvenidos a Kawakoe, ciudad dentro de Japón, muy cerquita de Tokio, exactamente a una hora. Tuvimos que tomar un tren, desde que nos subimos ya notamos que la cosita iba a ser diferente. De primera impresión ya se nota una ciudad más chiquitita, más tranquila, un poquito más lento el ritmo de la gente. Me gusta, está bonito. Esta ciudad es muy reconocida por ser un lugar que logra retratar muy bien el Japón de la época Edo. Yo no soy un especialista en la historia de Japón, solo me dejo impresionar por la belleza que entrega. Así que vamos a tratar de recorrer todo lo que esta ciudad tiene para entregar y por supuesto nos vamos a dejar sorprender. Literal bajamos de la estación que está justo aquí a mi espalda y llegamos a un lugar donde está lleno de gente que vende libros usados. Miren esto. Doraemon, supongo que esto quizá es una película, no sé, porque está todo aquí a color. Bueno, mis fans se vi mucho Doraemon. Miren, está 150 yenes, los super campeones, por 2.000 yenes. También tienen películas, una de Elvis, en japonés, épico. Y ya no dice nada. Aquí encontramos un mapita de la ciudad. Estamos aquí, tenemos que llegar más o menos por acá, porque aquí está exactamente esto. Se ve interesante. Es una cosita importante para cuando vengan a Japón. Quizá se pregunten dónde puedes encontrar baños. Lo bueno de Japón es que encuentras en muchas partes. Literal, si tú buscas en Google Maps, por ejemplo, baños públicos, siempre vas a encontrar. Lo otro, también hay en los metros y también en los combini. No está además de ir en cafetería, no va a tener problema. Baños siempre van a encontrar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Básame. A ver, un placer. ¿Qué más? Cabele un ayudo. No, sí, entonces tenemos los tigeles, los pasamos a ver. ¿Qué más? Qué más? Dejamos de repente los abuelitos y la gente en general siempre te va a querer ayudar Son bacanes Encontramos esto, así que compramos uno de esos y uno de esos Gracias por ver el video ¿Esto qué es esto? Es como, según yo, una batata Como papa dulce ¿Cierto? Puede ser Estoy comiendo de arriba un basurero, entonces me llegó un olor a caca Mira, no está malo Batata dulce con heladito No hubo una mala mezcla Mucha gente pedía esto Me parece que es bien popular Por otro lado No sé si en Chile veríamos esto como un helado llamativo para la gente No, está malo Hay una señora ofreciendo cositas A ver si me puede dar uno Está rico Me gusta mucho la batata o la papita dulce Es comida callejera Me gustas, me gustas Yo a ver si le puedo ahorrar uno Los chicos ya lo probaban y yo no alcancé Está bueno Castaña con harina tostada Bueno, helado debe quedar bacán Ahora, ¿cómo quedará esto con heladito? Sabe bien a loco No, buenísimo esto Una delicia Eso lo venden en una cajita Eso lo están comiendo y lo sentí ¿Ah, lo venden adentro? Oye, vale ¿Sí? ¿Domplins con salsa de soya? Quiero estar en brochetitas Chiquitito No lo había visto nunca así Entonces, miren, lo envuelven ahí en nori Ahí está Y después le echa ahí la salsita Ahí está, perfecto Gracias 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 Y entonces lo entregan así Me llama la atención A ver Hum, amor No tiene nada adentro No, es como la masita nomás Es como masita Donde se destaca más la salsa soya y el arca nori Pero no hay algo que predomine más Está muy piola Claro Es solo la masita del, como del dumpling relleno Un soya, salaito Es como medio chicloso y se pega alto en el paladar No hay algo así como Oh, qué bruto, qué delicioso Pero está bueno probar Sabía que en Kioto hay un Starbucks con estilo japonés Pero no tiene idea que aquí, en Kawahoe, también hay uno Muy bonito Me gusta cuando adapta toda esta arquitectura japonesa Se ve bonito Bueno chicos, están vendiendo también esta cosita que no sé cómo se llamará Pero la Javi ya lo pidió Debe ser algo con mochi porque huele mucho a pastita de arroz Yo pienso que puede ser esto que tiene porotitos Esta pastita de porotitos Lo averiguaremos Dumpling con patata y el porotito dulce Mira, me faltó la patata Sí, muy rico Costó 200 200 yenes 200 yenes Se te queda pegado, lo tío No está malo Me sorprende que la comida callejera de acá, en serio, es muy, muy, muy tradicional No he visto frito Todavía no Rápidamente quiero entrar a una cafetería Porque me di cuenta por la florita que venden mochi Y ufff Me dice la señora que esto en sí no es mochi Daifuku Esto es arte Oh, está bueno Es que hay porque se siente como una masa muy, como seca Como con polvito La frutilla con el juguito hace que entre en sabor la cosa Esto costó 280 yenes Esta delicia Efectivamente el daifuku es un dulce japonés consistente En un pequeño mochi Con un relleno dulce Entonces sí te han vuelto en mochi Estamos comiendo aquí Igual le da un toque comer aquí Miren esto Encontramos un colegio Pero miren qué bonito Es como se ve el anime Dime, ¿qué está bien esto? Homurais Miren chiquillos Esto que se ve aquí es el famoso homurais Al parecer es como arroz Y arriba un huevito que lo tapa Es la peor explicación que han escuchado de un homurais Pero es que ya tengo hambre de almuerzo No he almorzado chiquillos Son un cuarto para las cinco Necesito comer Siempre he visto el homurais por anime Y también por videos virales A veces como el grande de Japón Por primera vez voy a poder probar el homurais Felicidad Aquí está el homurais Miren esta delicia Tiene una salsa que arriba Como de carne Está buenísimo No lo recordaba que No son tan buenos para la sal Ni tampoco tan buenos para el azúcar ¿Aquí se nota? ¿No está tan salado? No está rico Hay papa también Yo no sé si tengo mucha hambre O está mucho más profundo Está buenísimo, ¿cierto? Recomendado Excelente día Y ya saliendo de este lugar Tenemos justo al frente Lo primero que les mostré La feria de libritos Nos vamos a ir por lo que dejamos pendiente Lo habíamos dejado guardado por acá Lo más probable es que esto sea como Visuales de la serie Los que lo han visto Saben que es una buena serie Y también por supuesto Naruto Le tenemos cariño especial a esta serie Así que Naruto se va también Para la casita Ahora se van a dar cuenta Que los que atienden son abuelitos Así que voy a dejar esto listo Son 1650 yenes No es tan barato Pero es un precio Que estoy dispuesto a aceptar Antes de devolvernos para Tokio Miren esta máquina expendedora Que nos encontramos Al parecer Es una maquinita Que te entrega Esto así como en envase Para preparártelo Tú mismo En tu casa No es que te lo entregue listo Acá Pero está bueno Miren, tienen yosa También tienen pizza Se ve interesante Y tenemos precios Desde 600 yenes Hasta 1200 Muy interesante Vamos a abrir primero Naruto A mí me gusta tener Como estas cosas en la casa Me gusta porque a veces Llegan visitas por ejemplo Y dicen Uy que bonito eso Y yo Si, es de Japón Amor Ellos son nuestra única visita Y están aquí con nosotros Y ya lo vieron Te lo pagué yo Yo lo pagué Ya vamos con el otro Anohana Y ahí el de Anohana Este se llama grandecito O está 1100 este O está caro Ojo aquí tiene textura Esto Está bonito Cacha Qué belleza Vamos a llorar Lloremos Por favor ¿Qué? ¿Qué? Puro texto Ya Se logró Llegamos a Tokio Después de Una hora En tren Ya Hace sueños Fue un día intenso Todo bueno Muy divertido Emoji para el video de hoy Vamos a dejar simplemente Que huevo O para con Emoji voy Con la tabla ¿La tabla? Ahí viene Emoji El habla De tren Ya de tren Emoji dejamos tren Por el pique que nos mandamos Ah Y voy a cerrar con 5 saluditos El primer El primer Que chuche El primer Saludito es para Cristian Herrera Contreras El segundo Para APD News El tercero Para Kitty RBZZ El cuarto Para Valentina Fernández Y el quinto Amigazos Para Yuli Salinas Espero de todo corazón Que le haya gustado Este video No le miento Que fue un día intenso Bueno de todo corazón Espero que este video Le haya gustado Si fue así Dejen ahí Su like Pueden comentar Y suscribirse Y por supuesto Amigazos Que nos vemos Muy pronto En otro video Lo va a hacer Súper bien Tengo cara de cansancio Porque Uff Fuego de intenso Se lo cuidan Le pongo un besito Y bueno Nos vemos muy pronto Porque el video de Japón Sigue Saranigekoe Ay Y ahora Fue un buen día A descansar Chiao No olvido tu cuerpo Miento No olvido cada parte de ti Son tantos momentos Miento